¿Cuáles son nuestras expectativas respecto a los comicios del 7 de junio? Primero quiero evidenciar la importancia que tiene para el CEN la elección del estado de Sinaloa, saben que hay 14 estados con elecciones, 1.204 puestos de elección popular que están en juego, pero nos importa de manera subrayada lo que ocurra en este importante estado del occidente del país. Nuestras 18 planillas para contender en idéntico número de municipios, las 24 fórmulas para presentarse a la elección de diputados locales, representan para nosotros una oportunidad y un reto. La oportunidad de refrendar el triunfo que obtuvo nuestro partido y sus aliados el año pasado en la elección que encabezó Enrique Peña Nieto y aprovechar esta racha ganadora. Pero también tenemos el reto de convencer porque el entonces candidato y hoy presidente de la república no está en las boletas. Él hace su trabajo gobernando bien, él hace su trabajo dándole resultados a los mexicanos y siendo un ejemplo rotundo de concertación política. El trabajo es nuestro, es del PRI, y nosotros tenemos hoy la expectativa de ganar, primero porque tenemos la organización más sólida y más extendida que partido alguno tenga en el estado de Sinaloa. También confiamos porque hemos hecho un ejercicio, concretamente el comité directivo estatal encabezado por Jesús Enrique, por Chukiki, como todos lo conocemos, la secretaria general, y por nuestro delegado general del comité nacional, el senador René Juárez. Ellos han hecho un ejercicio de enorme trabajo y capacidad para escuchar, para conciliar intereses, para armar planillas y fórmulas buscando equilibrios, equilibrios de género. Nos importan mucho las mujeres, los varones, que haya este elemento que forma parte, por cierto, de una definición, de un credo priista manifestado en su asamblea número 21 que acabó hace prácticamente tres meses. También han hecho un ejercicio en el que se ha ponderado la militancia, pero se ha ponderado también la capacidad, que se ha buscado que las expresiones políticas al interior del PRI, que son muchas, hasta donde den los números sean también tomadas en cuenta, sean incluidas. Y muy importantemente, el comité directivo estatal, con el auxilio, la ayuda del comité directivo nacional y la participación de todos los municipales, han hecho un gran esfuerzo por construir plataformas robustas, sólidas. No solo se trata de postular buenos candidatos, sino de tener buenas ideas, buenas propuestas. No queremos, y esto parece una sutileza, ganarle a nadie. No queremos derrotar adversarios. Queremos que triunfen las propuestas porque son las que más sentido le hagan a los sinaloenses. Aquellas en las que crean porque se ven reflejados. Hay, en otras latitudes, y nos lo dicen los expertos electorales, hay una pregunta que se podría hacer cualquiera de los electores cuando se presenta un partido, un candidato enfrente. ¿Y qué hay para mí? Es decir, yo elector, si voto por ti, ¿qué es lo que tendré que hoy no tengo? Respondiendo a esa pregunta de qué están esperando los electores para ellos, hemos hecho un esfuerzo importante, no solo escuchando a los expertos en servicios públicos, o en seguridad, o en desarrollo económico. Hemos escuchado a las personas, a las personas que saben qué se debe hacer porque lo padecen todos los días. De modo que hoy vengo a cerrar filas con el priismo sinaloense, a expresar nuestro optimismo razonable en el triunfo. No pretendemos ganar a costa de lo que sea, ganar sí con la ley en la mano y con la capacidad para convencer. Así es de que este es para mí un momento muy importante de reconocimiento a la dirigencia sinaloense y al priismo de este importante, vital estado, no solo para el PRI sino para México. Gracias.